Hola, estimados públicos, bueno, en este video les voy a comentar cómo empezaba su show en sí, con los poemas. Les voy a enviar mis primeros poemas, que cuando yo era estaba como Marcio David, bueno, son mis amigos recientes como Tercita Caunes, María Bonet, Alejandra Sosa, su esposo Noli, Robin Ro. La familia Ramallo, Santi, y bueno, es para que disfruten estos poemas, que bueno, yo no se los he enviado hasta ahora. Yo les comento, yo todo lo que realizo es a través de gráficos, ¿sí? Y bueno, ahora, bueno, puedo hacerlos con música para que tengan más sentido, que sea más lindo. Entonces, es un poema romántico, poner un tema romántico, ¿no? A quien le gusta escuchar un tema romántico en ocasiones, ¿no? Y bueno, gracias, quiero agradecer a los amigos que me apoyan, ¿sí? A los amigos que apoyan en este proyecto, ¿sí? Porque yo les cuento, queridos amigos, como yo este video lo voy a difundir. Yo les cuento que este personaje, yo me lo he creado solo, ¿sí? Mi sueño, bueno, mi sueño es llegar a un sello editor, donde, bueno, donde yo pueda difundir en la calle, ¿sí? Ya públicamente, qué es lo que yo hago. Porque yo creo que todos somos unos artistas en la vida. Solamente que hay que dejarlo descubrir a ese artista, ¿sí? Les comento, yo soy discapacitado motor, para quienes no me conocen, yo soy discapacitado motor, tengo 40 años. Y bueno, a los 37 años descubrí que lo mío era lo poemático, ¿no? Yo he empezado, como quien dice, jugando con las rimas, y bueno, me llevó a esto, a lo que soy. Entonces, les comento que, les comento que también me hace muy bien tener el apoyo de ustedes, muy feliz. Bueno, en el principio del video ustedes van a ver mi página, ¿eh? Mi página está por marciadavida.com.ar Para aquellos que quieran entrar a mi página, ¿eh? Y preguntarme por qué no, si, si, como me siento con la discapacidad, si, si, este, yo, bueno, he tenido un accidente, les cuento. Yo, el problema mío ha sido de nacimiento, ¿sí? En otra oportunidad, para quienes no me conocen, o quienes vayan entrando, yo les voy a ir comentando, ¿eh? Y bueno, y espero que disfruten este, este video, perdón amigos, ¿eh? Este video que yo les voy a, les voy a enviar ahora, que fueron mis primeros poemas. Primero, les comento un poquito, primero he empezado, ¿cómo he empezado, chicos? Primero he empezado escribiendo en los muros, ¿eh? Escribiendo en los muros y compartiendo. Después, mi segundo paso fue escribir y ya escribir sobre fotos, ¿eh? Es sobre imágenes relacionadas con los poemas, si eran imágenes de amor relacionadas con una parejita, si eran imágenes de amigos relacionadas con amigos, con gente, gente junta compartiendo algo en una plaza, ¿eh? Y así, y así esto me fue llevando poco a poco, poco a poco, como yo lo he mencionado en uno de los primeros videos en Facebook, ¿sí? En uno de los primeros videos en Facebook, así que bueno, ya de a poco, bueno, se fue prendiendo, vieron que, vieron que en el Facebook hay tres lucecitas, ¿sí? De mensaje, solicitud, notificaciones, bueno, a mí se me ha ido prendiendo, gracias a Dios, gracias al bendito Dios, se me ha ido prendiendo la lucecita de solicitud de amistad, ¿eh? Así que bueno, eso, eso, me enriquece mucho, gracias a ustedes, bueno, soy lo que soy y gracias por entrar, por permitirme entrar en su casa fase, ¿sí? Como yo siempre digo, eh, amigo Santi, amigo, este, Robin, eh, querida gente, querido Noli, querida Mari, eh, este, querida Esthercita, eh, yo creo que, eh, la, el, el Facebook es como la casa de uno, eh, Les va a permitir la entrada, si, si, si el usuario quiere, en este caso, y bueno, eh, yo me siento muy gratificante, chicos, porque bueno, yo puedo difundir, y yo creo que todos, todos en la vida somos unos artistas, es más, yo no creo, chicos, en, en la discapacidad, ¿sí? Porque nosotros somos, eh, personas con capacidades diferentes, lo que pasa que, en cierto modo, los políticos, y toco este tema, chicos, ¿sí? No nos permiten hacer en nuestro país ciertas cosas que nosotros podemos hacer, eh, como por ejemplo, trabajar, estar en un kiosco, vender, este, vender, qué sé yo, estar en una plaza vendiendo flores, ¿eh? Todo por cuestión de trámite, y todo, porque hay que hacerlo, y, eh, yo les voy a comentar, algo, porque yo soy, para quienes no me conocen, yo he jugado las bochas, ¿no? Y bueno, esto me ha permitido jugar para Sideri, ¿qué significa Sideri? Círculo Deportivo de Viciados, ¿no? Y bueno, eso me, me permitió, eh, viajar, este deporte de bochas, ¿sí? Me ha permitido viajar, a, este, a distintos lugares, ¿no? Tal es así que tuve la, la verdad es la suerte, de clasificar para los Paralímpicos de Signe, y en el año 97, ir a un abierto, a un abierto de Canadá. Bueno, y, yo les puedo decir que en Canadá son solidarios, son, eh, hay, hay muchas, este, mucho apoyo, en cuanto para el discapacitado, ¿eh? Eh, hay, este, es como que los, los, este, no, no hay marginación, no hay marginación. Pero yo creo que la marginación, eh, la marginación, si uno quiere, está en uno mismo, porque supónganse, chicos, supónganse, gente amiga, si, si yo me imagino yo mismo, o sea, aislándome de la gente, yo no puedo pretender que la gente a mí me acepte. Entonces, hay que empezar por ahí, eh, a darse con la gente, a charlar, a hablar, eh, entonces, bueno, entonces, eh, la gente sabe, quizás, quizás, bueno, la gente a veces ignora porque, eh, no sabe cómo tratar, no tienen, no tienen, no hay escuelas acá, queridos amigos, no hay escuelas especiales. Para que a los papis, para que a la gente, a la comunidad, les hablen sobre el desarrollo del discapacitado. Porque pareciera que el discapacitado es como que no sirve, pero el hecho de no poder subir una escalera, no sirve, eh. Entonces, eh, yo, al menos yo, eh, yo, amigos, yo no me siento así, yo soy una persona como ustedes, eh, y con capacidades diferentes. Y aquel que imagina es por ignorancia porque cree que nunca va a pasar nada, eh, este, entonces, eh, yo me siento muy gratificante con esto, lo estoy haciendo con esto, eh, les comento, eh, mi nombre, bueno, real es Marcelo, eh, pero, eh, bueno, ya después, eh, andé, andé en mi público que son ustedes, soy Marcio. Después, eh, y después yo les voy a contar un poquito, eh, sobre cómo, cómo nació este personaje de Marcio, eh, así que bueno, espero que disfruten ahora este video, eh, que yo, bueno, los voy a difundir, eh, con todo mi afecto para ustedes, los voy a difundir, y bueno, y, eh, que son, eh, va a ser un video con mis primeros poemas, ¿sí? Como, eh, como, eh, como Marcio, eh, Marcio David, eh, como Marcio David, eh, como Marcio David, eh, así que bueno, yo, les comento, que yo, eh, eh, yo lo, 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 lo cambié por una cuestión de originalidad, eh, eh, a, 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 David por Aibar, eh, así que bueno, queridos amigos, eh, tienen mis, las puertas abiertas de mi, de mi Facebook, para quienes quieran entrar, me quieran sugerir, y preguntar, amigos, ha sido un placer, haberles grabado este video, ha sido un placer, así que bueno, será hasta otro video, eh, donde yo les contaré, les comentaré, si ustedes quieren venir, entrar, a mi página, a mi casa fácil, lo pueden hacer, que yo los voy a estar esperando, con los brazos abiertos, mi amado público, mis grandes amigos de Marcio, y, nos vemos, será hasta la próxima, chau chau.